se para, pero siento que mi corazón existe si te nombra, y no puedo seguir así, ya no quiero más sin ti. Hay un mundo entre el frío azul y el sol del desierto, un abismo entre el caminante y quien huele el cielo, si parece que lo tengo todo y ya no tengo nada, cuando vuelvo a despertar sin ti en cada mañana, por ti cambiaría el rumbo, y vivo en un segundo para darle uno, trego a este amor por ti.